Para tu vida Sorpresas, regalos y mucho más Lo que necesitas está aquí A los mejores precios Los productos que necesitas para tu salud Con novela de TV Bueno, en este preciso momento Sobre las instalaciones de CDC Canal 6 Hay una llovizna rica Tenemos una temperatura agradable Y por supuesto con mucho viento Hoy es viernes, viernes 21 de diciembre del 2018 Como siempre, la más cordial bienvenida Acompáñenos, tenemos un resumen de noticias importantes Que mostrarles de nuestro acontecer noticioso nacional e internacional Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos A esta hora de la mañana Vamos a iniciar de inmediato nuestra agenda noticiosa Lamentablemente, bueno Con esta información que ha ocurrido Hace escasos minutos Aquí frente a las instalaciones De la máxima casa de estudio Un motociclista ha sido arrollado Por un vehículo pick-up color verde Que ya ha sido detenido En el sector de la colonia Tepeyac Esto, gracias a las cámaras del 911 Que están instaladas en este sector El levantamiento del cuerpo Se está realizando en este preciso momento Pero allá estuvo nuestro compañero Jorge Juan Y nos tiene a continuación los detalles Buenos días, licenciada Miriam Torres Buenos días a todos los televidentes de Canal 6 Nos hemos trasladado en lo que es esta mañana Frente a lo que es el Palacio de los Deportes Donde se ha registrado la muerte de una persona Que se conducía en una motocicleta Aquí se habla sobre una persona Que además de atropellarlo Se dio a la fuga Pero la policía ha encontrado Lo que es botada la placa Que aparentemente podía pertenecer Al vehículo Que pudo haber atropellado A esta persona en este sector Conocido como el Paso de Nivel Ubicado frente al Palacio de los Deportes Aquí en la ciudad capital Nosotros nos hemos trasladado hasta este sector Ya está presente lo que es la Policía Nacional En este caso la Dirección de Vialidad A la espera de la investigación Que se hará sobre esta situación Que se generó Donde lamentablemente tenemos que reportar Sobre la muerte accidental de esta persona Que se conducía en una motocicleta Vemos regado por todos lados Pedazos de lo que es esta motocicleta Lamentablemente el cuerpo de la persona Que por el momento Lógicamente estará como desconocido Hasta que no se hagan presentes Lo que son las autoridades correspondientes Nosotros Canal 6 siempre pendientes Y presentes donde se genera la noticia Por eso desde el propio lugar Donde se genera este hecho lamentable Transmitimos e informamos De lo que está ocurriendo en este sector Para que todos los televidentes de Canal 6 Estén al día con lo que ocurre en esta mañana Lamentablemente tenemos que informar Licenciada Amelia Antone Sobre esta situación que se ha generado En este lugar Donde esta persona ha perdido la vida De forma accidental Podríamos decir Pero como le digo Hay una placa Hay una placa que se encontró botada por ahí Y para la policía Podría ser el vehículo O por lo menos La placa del vehículo Que pertenece a la persona Que conducía ese automotor Desde el propio lugar Donde se genera la noticia Con este informe Yo retorno imágenes y micrófonos A los estudios centrales De Canal 6 Aquí en Tegucía Licenciada Torres Muy buenos días Jorge Juan Y así es Ha sido ya detenido El ciudadano que conducía Este vehículo En el sector de la colonia De Pellac Y precisamente En este momento Se hace el levantamiento Del cuerpo de este joven Que lamentablemente Ha perdido la vida A esta hora de la mañana Vamos a continuar Con las informaciones Nuestro compañero Quim Villatoro Nos comenta Que las temperaturas Bueno Bajan Las próximas 72 horas En 5 departamentos Del país Muy buenos días Kevin Con usted Adelante Muy buenos días Muchísimas gracias Miriam Y a todos nuestros Televidentes De Noticias Matutina Efectivamente pues Después de una noche Y madrugada Bastante tranquila En el Valle de Sula Nos encontramos En el cuerpo De bomberos Donde Vamos a escuchar A continuación Las palabras Del capitán Genaro Ortega Que nos va a hablar Acerca de las temperaturas Bajas Es cierto que ya Están afectando Al departamento De Cortés Y 4 departamentos Más del país Muy buenos días Capitán Si muy buenos días Si las temperaturas Han bajado Algo inusual En esta zona Usted sabe que Somos aquí En esta zona Es bastante cálida Bastante caliente Pero desde la madrugada Si esperen Están unas Bajas temperaturas Que pueden Las personas Que se expongan Demasiado A estas temperaturas Bajas Pueden tener Consecencias Recuerda que Hay que abrigarse Porque Puede padecer Típico termina Después de una Noche lluviosa Actualmente Estamos alrededor De unos 15 Entre 10 y 15 grados En San Pedro Sur Si Aquí Nosotros Estamos acostumbrados Como les voy a decir Explicando A unos 25 grados 26 grados Pero ya cuando La temperatura Baja De 15 grados Para abajo Ya no es común En esta zona Entonces Las personas Tienen que Sacar sus abrigos Si ellos se van a exponer A estas bajas temperaturas Tienen que Salir abrigados Principalmente A los niños Hay que cuidarlos Esto va combinado También Por algunas Enfermedades Respiratorias Por el clima También a las personas Mayores ¿Cuánto tiempo Nos va a estar Afectando este clima? Según Copeco Tres días Que van a Están pronosticados Que los tres días Van a ser Los días Más Helados De todo El año Que es el viernes Sábado y domingo Posiblemente Ya el lunes Ya comienza A suspenderse un poquito La temperatura Y llegar Tal vez A su normalidad ¿Qué las recomendaciones Para toda la población Específicamente Del Valle de Sula? Las recomendaciones Que siempre damos nosotros Es que no los expongamos A temperaturas Extremadamente Así como están frías Que siempre cuidemos Nuestros niños Que cuidamos También a los ancianos También Y siempre que Va a estar también Un poco como Las carreteras Van a estar húmedas También Porque resulta Que van a haber Lluvias También Entonces Los que andan En esos vehículos También deben de tomar Todas sus medidas Muchísimas gracias Capitán Bueno Miriam Y a todos nuestros Televidentes Pues ya escuchamos Las recomendaciones Por parte De los especialistas Del cuerpo de bomberos Así que A toda la población En general De estos cinco departamentos Que estarán siendo Afectados Con estas bajas temperaturas Pues a salir abrigados De casa Y a los conductores Tener las precauciones Necesarias Para evitar tragedias Durante este tiempo Con imágenes De Luis Herrera Yo retorno con usted Al set principal Muchísimas gracias Kevin Villa Toro Bueno De inmediato Nos vamos a presentarles A ustedes La noticia positiva Y nos vamos Hasta el sur De nuestro país Específicamente En la aldea Calaire En el municipio Del Corpus Choluteca Se ha inaugurado Un proyecto De electrificación Que va a venir A beneficiar A trescientas personas Que habitan En este sector Del sur De nuestro país La noticia positiva Con nuestra compañera Por el presidente Del Congreso Nacional De la República Bueno Igual que el señor Alcalde Municipal Y la dirigencia local A los que les agradezco Que al final de cuentas Pues su sueño Hoy es una concreta realidad Quiero pues agradecerle a Dios Este proyecto Ha sido De gran bendición En el cual Pues viene a beneficiar A ochenta y cinco Familias Y un aproximado De cuatrocientos habitantes Y con el objetivo De afinar detalles De lo que será La construcción Del nuevo hospital Del sur Este día llegó A la biblioteca El ministro de salud Al respecto Dijo lo siguiente Por razones Que no vale la pena Comentar Tuvo sus atrasos Y entonces Hubo Hubo necesidad De reimpulsarlo El primer reimpulso Fue a través Del Congreso Nacional Con el doctor Mauricio Oliva En su frente Que es un paisano De todos nosotros Y ahora En esto Al estar yo En la Secretaría De Salud Decidimos Renovar esto Así que Hoy Ya estamos Siendo testigos De como El embajador Coreano Y su asistente Vienen con nosotros Y con el alcalde De Choluteca El amigo Quintín Soriano Para ver Las contrapartes Que nos tocan A nosotros Que tienen que ver Con el cerco Perimetral Con la terracería Con las aguas negras Y todas las instalaciones Iniciales En este terreno Desde Choluteca Quelinchirinos Noticense Compartir y comprar Con los tuyos Ya acercan a un carro Último modelo Faltan 10 por entregar Dos Toyota Prado Dos Toyota Hilux Un Isus Remax Tres Kies Sportage Y dos Toyota Etios En el sorteo final Participas por cada 100 lempiras de compras Con tus tarjetas de crédito Y débito Atlántida Si no tienes tu tarjeta Solicítala ya Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Compra todo Con tus tarjetas Atlántida Y un carro último modelo Puede ser tuyo Si no la tienes Solicítala ya Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presentó La noticia positiva Y mucha actividad Se ha registrado Esta noche y madrugada Aquí en la capital De la república En el departamento De medicina forense Jorge Juan Nos amplía Como siempre Se ha registrado Bastante actividad En lo que es El departamento De medicina forense En la capital De la república Se reportó El ingreso De Bicelda Cantaré Hernández De 32 años Esta persona Pierde la vida En forma violenta En el sector De Inquibucá En la esperanza En este caso Otro de los ingresos En este pick up Fue el cuerpo De Miguel de los Santos Hernández Guillén Esta persona Sufrió un accidente De tránsito En la vía De San Francisco Aquí vemos La identidad De él Y miramos Cuando ingresaba A la morgue Y luego de haber Sufrido ese accidente Pues perdió la vida En forma accidental En la noche De madrugada Del sector De San Marcos Chuluteca Ingresó En este caso Un recién nacido Su muerte Se maneja Como indeterminada Desde el hospital Escuela Ingresó el cadáver De Bayron Josué Carrasco De 23 años Este joven Sufrió Un accidente En el sector De Danly Fue trasladado Hasta el hospital Escuela Pero Le amputaron Un pie Y al día siguiente Me comentaba Su padre Amaneció Su pierna Hinchada Casi hasta el estómago Lo llevaron A operar nuevamente Pero se les murió En el tófano Así que También se habla De una muerte Accidental En el sector De la colonia Izaguirre En uno de esos pasillos Una persona Fue herida De arma de juego En diferentes ocasiones El cadáver Fue ingresado A medicina Forense Como desconocido Pero en horas De la noche Llegaron sus parientes Quienes confirmaron Que se trata De Abraham Godínez Nieto De 32 años Quien se dedicaba A la venta De aguacates Verduras Y condimentos Pero que en forma Violenta Perdió la vida En ese sector Deja Unos pequeñitos Deja unos pequeñitos Lamentable Lo que ocurrió En ese sector Pero también Se ha hecho El levantamiento De Sari Maribel Hernández Hernández De 33 años Su muerte Fue en el sector De Buenos Aires Y se maneja Como una muerte Indeterminada Pero también En un sector En este caso Sur de Teucialpa Ha perdido la vida En horas de la noche Madrugada Kevin Carranza 23 años El joven Que ustedes ven En esta fotografía En esta motocicleta Este joven Venía de una reunión Que tenían De la cena navideña Donde él trabajaba Y aparentemente Perdió el control Cuando se trasladaba Ahí por el aeropuerto Y al final Fue a estrellarse O por lo menos Salió disparado Según dicen Porque pegó En un poste De energía eléctrica Y allí quedó muerto Por el momento Esa es la teoría Que manejan Las autoridades Porque según Lo que se informó Le hicieron Las pruebas correspondientes Y el joven No andaba Ni siquiera Con algún trago Había tomado algo Se maneja Como una muerte Accidental Quizás sería Por el desvelo Que perdió El control Este fue el último Ingreso reportado Al departamento De medicina forense En la capital De la república En la televisión De Deli Peraz Que les informó Jorge Juan En Credit Rapid Te facilitan dinero Por tu vehículo En tan solo Una hora Trae tu auto De año 2002 En adelante Y recuerda Sin tanto trámite Sin constancia De trabajo Y sin central de riesgo Este será aprobado En tan solo Diez minutos No, está bien Porque es pérdida de tiempo Estar haciendo esta fila Sí, excelente Excelente porque Antes pues se perdía Mucho tiempo Se perdía dinero Estamos con la nueva El futuro de la tecnología ¿Verdad? Felicito para esta persona Porque a ti se evita Entre todos estos gastos económicos Todas esas vueltas Uno se ahorra bastante Y después de eso Y uno hay que Hacer otros mandatos Que tenemos Sería mucho mejor, ¿no? Ya va directamente Uno al niño Matricularlo Y se evita Pérdida de tiempo Y pérdida de dinero Sí me parece Que es una excelente idea Porque uno es pobre Entonces allí Uno ya está ahorrando dinero Para mí está perfecto Feliz navegar Feliz navegar Feliz navegar Con mi smartphone Digo Al whatsapp ¿Qué veloz se me fue la foto? ¿Qué veloz se cargó el video? ¿Qué veloz mi internet? Digo Con mi smartphone Al navegar Llévate tu smartphone 4G LTE Ahora con pantalla Más grande Desde 999 lempiras Y te regalamos Una super recarga Búscalo ya En quien las digo Digo Me llega Tu familia Es el apoyo Que necesitas Día con día Para alcanzar Tus metas Creemos en la fuerza Familiar Que nos impulsa A alcanzar Nuestros más grandes sueños Somos una familia Sólida y comprometida Donde tienes el apoyo La seguridad Y la confianza Para que cumplas Tus anhelos Te invitamos A que crezcas con nosotros Parte de nuestra Gran familia Cumplimos tus sueños Sagrada familia Creciendo de la mano contigo Cooperativa Sagrada familia Tu familia Hijo ¿Vas a la U? Benito de Jalón Para, para, para Y vos que Honda Va Es cool Es divertida Presentando la nueva Navi de Honda ¿Qué Navi? Los lentes progresivos Barilux Te brindan Una visión nítida Sin esfuerzo En todas las distancias De cerca A lejos Con transiciones fáciles Entre ellas Cada lente progresivo Barilux Cuenta con las últimas Tecnologías en óptica Gracias a 55 años Te consta de innovación Puedes ver Todas las cosas Importantes en tu vida En todas las distancias Barilux Poder en tu visión Pregunta por el nuevo Barilux Ficio 3.0 Santa Lucía Hospital Clínica y Óptica Ven a Diumsa esta Navidad Y regala el doble Porque ya llegó El verdadero 2x1 Llévate el segundo De igual o menor precio Gratis Promoción aplica Con cualquier medio de pago Y por tiempo limitado Solo con el 2x1 de Diumsa Haz tu combinación perfecta Y llévate el segundo De igual o menor precio Gratis Con Credit Diumsa Recibes un 10% De descuento extra En tu primera compra Y sobre precio En promoción Aprovecha también 50% de descuento En todo el departamento De Navidad Diumsa Lo mejor para comprar No se arriesgue Viaje seguro Con Air Europa Te conectamos en vuelo Directo a España Y conexiones a Inglaterra Francia Italia Alemania Holanda E Israel Llama el video 76 77 77 Sea recibe Tours Y reserva tu viaje La imagen ética de la medicina Con lo último en tecnología en Honduras Brindamos los servicios de Ultrasonidos Tomografías Resonancia magnética Rayos Tomosíntesis O mamografía 3D Panorámica dental Laboratorio clínico Chequeo general para adultos, jóvenes y niños Diagnos San Pedro Sula y Tegucigalpa 25 16 12 61 88 10 93 06 94 53 71 11 Aviso a propietarios de viviendas de la colonia Cerrito Lindo La gerencia general con el propósito de ayudar a las personas que tienen saldo pendientes de pagar de los terrenos Se informa que independientemente del saldo que deben solo pagarán 6 mil empiras Incluye liberación de hipoteca Esta oferta aplica a las personas que tienen título color verde que es igual a una escritura pública Interesados presentarse a nuestras oficinas O llamar al 25 53 1861 Lotificadora Cerrito Lindo Porque no tenemos miedo Somos parte de la historia noticiosa Canal 6 siempre está Donde está la noticia Noticias de última hora No importa la hora 24 horas de coberturas noticiosas En Honduras Noticias Noticias Por Canal 6 El canal del pueblo hondureño Continuamos amigos televidentes aquí en Noticias Matutino Bueno, iniciábamos este paseo noticioso contándoles de la muerte de un motociclista en el Boulevard Suyapa Bueno, también queremos decirle Miren ustedes Qué día este Hoy viernes La gente anda corriendo Definitivamente Se ha dado otro atropellamiento en las cercanías del Món Las Cascadas A esta hora de la mañana Vamos a mostrarles a ustedes las imágenes Vea usted Otro atropellamiento Bueno, este conductor Qué bueno Quedó vivo Este motociclista El conductor de motociclista Pues, de esta motocicleta Quedó vivo Y fue trasladado De... A la emergencia del hospital Escuela Universitario A esta hora de la mañana Aquí en la capital de la República Bueno, lamentablemente El joven El conductor de su motocicleta En... En el Boulevard Suyapa Pues falleció Pero este Que ustedes están viendo en este video Que nos ha proporcionado nuestra compañera Lili Bayadares Vea usted Este joven Lamentablemente Pues, también Atropellado A esta hora de la mañana Pero fue trasladado con vida Al hospital Escuela Universitario A la emergencia Así que hay que pedirles Precaución Principalmente A todas estas personas Que andan en este tipo De motocicleta La verdad Hay que dar Hay que ceder el paso Hay que tomar todas las medidas De seguridad También que corresponden Y por supuesto ¿Verdad? ¿Quién no se ha llevado un susto Cuando va conduciendo En su vehículo Porque se le atraviesa Un motociclista? Muchas personas Nos quejamos de eso Y también Les imploramos Aquí Hacemos el llamado A todas estas personas Que conducen En motocicleta Pues, tener Precaución ¿Verdad? Y conducirse Por los carriles Que debe de ser Miren ustedes Este es el segundo Atropellamiento Esta mañana Aquí en la capital De la república Y este es en el sector Del bulivar Cubay En la cercanía De Molas Cascadas Bueno Este es el segundo Accidente A esta hora De la mañana Cuando son Prácticamente Las 6 con 23 Minutos De la mañana Nosotros Vamos a continuar Con las informaciones Y también Nuestro compañero Kevin Villatoro Nos comenta Que ha sido Ingresado Ahí en el hospital Mario Catarino Rivas Un joven Bueno A altas horas De la noche Y madrugada En aquel sector Pues con un balazo En sus piernas Vea usted Como están Estos días La gente Realmente Tiene que tomarse Estos días Con mucha Precaución Con mucha Cordura Adelante Kevin Buenos días Muchísimas gracias Licenciada Miriam Efectivamente Pues nosotros Nos encontramos En la sala De emergencia De emergencia Del hospital Mario Catarino Rivas Donde ha sido Trasladado Por efectivo De la policía Nacional El joven Luis Felipe Paz Calderón Quien según Información De sus familiares Que venían Acompañándolo A bordo De la patrulla Policial Número PN 026 Recibió Un impacto De bala En su redía Este hecho Se sucedió Después De un enfrentamiento A disparos Que se suscitó En el municipio De San Manuel Exactamente En el sector Conocido Como el plan De ese sector Pues ya fue ingresado Rápidamente Por los efectivos Policiales A la sala De emergencia Donde ya está Recibiendo Atención médica Nosotros vamos A continuar En este lugar Ya que En este momento Pues ya Está sintiéndose También un cambio Brusco En el clima En San Pedro Sur Con fuertes lluvias Y pues Vamos a mantenernos Pendientes Porque normalmente Con este tipo De cambio De clima Se suscitan Accidentes viales Confiamos en que No va a ser así Y esperamos pues De que las personas Tengan prudencia Al momento De conducir Sus vehículos Y que se puedan Evitar este tipo De tragedias Que vengan a enlutar Las familias hondureñas Desde el hospital Mario Catarino Rivas Con imágenes De Luis Alonso Herrera Retorno con usted Al set principal 16 matutino Nos vamos de inmediato A presentar La noticia De salud Con nuestra compañera Tania Elvin Vea usted Increíble No se puede Controlar Los casos De dengue En el departamento De cortes Es por eso Que han declarado Emergencia En el departamento De cortes Por los altos Altos índices De casos De dengue Nuestra compañera Tania Elvin Nos tiene los detalles Por salud Pasión por la vida Presenta El segmento De salud Insuficiente Las salas De pediatría Del hospital Mario Catarino Rivas Por brote De dengue En el departamento De cortes Las cifras Representan Un 80% De aumento En el último Trimestre Del año El impacto Se presenta En niños Menores De 10 años Por lo mismo Porque la población Está confiando Más En el hospital Que en la parte De los establecimientos De salud Y les pedimos A la población Que vayan Al establecimiento De salud El personal Está ahorita Bien capacitado No tengan miedo Que su manejo Va a ser adecuado Así es Esperamos Que la madre Pueda identificar Los signos De alarma Es sencillo O sea Que no necesariamente Tiene que ser el médico Dolor abdominal Donde el niño No quiere comer Cualquier cosa Que se le ofrezca Si sea su Alimento favorito No lo quiere Recibir Además Puede ser Que haya tenido Dos o tres días De fiebre En un momento determinado Puede ser Que la fiebre baja Empiece el dolor Empieza con alguna Salidita de moco De sal Con sangre Eso hay que ponerle Mucho cuidado Y buscar Lo más pronto posible Lo que es un médico En un establecimiento De salud Los municipios Más vulnerables Son Villanueva Y San Manuel Con números rojos De incidencia Más de 800 Fantes Se encuentran Internados Por los efectos De este brote Las salas hospitalarias Están abarrotadas Autoridades sanitarias Piden a la población Tomar todas las medidas Necesarias De limpieza A la misma Acudir al médico En el primer síntoma Llamamos a la prevención Que se cuiden Que tengan siempre a mano Acetaminofén Cualquier cosa Acudan al centro de salud Más cercano O al hospital Más cercano El dengue No es una broma Es algo que los puede matar Y a cuidarnos Usen repelente Siempre Y cualquier cosa Acudan al hospital O centro de salud Más cercano Con imágenes De Lonel Alvarado Informó Tania Elwin Para Notices Seguro tienes un mecánico Que conoce tu vehículo Y ese sonido raro Seguro tienes un barbero Que sabe cuál es tu corte perfecto Seguro que tienes un sastre Que conoce muy bien Tus medidas Pero Que atienes al médico De tu familia La salud Es lo más importante No la comienzas a cualquiera En Por Salud Sabemos cómo escuchar Cuando tu cuerpo te llama Déjanos ser Los administradores De tu salud Por Salud Pasión por la vida Por Salud Pasión por la vida Presentó El segmento de salud Enlazamos de inmediato Ya con nuestra compañera Lili Valladares Se encuentra en la feria Del agricultor Aquí en la capital De la república Bueno Para todos los que Nos estamos preparando Para hacer esta cena Navideña El próximo 24 De diciembre Que mejor Que irse a la feria Del agricultor A comprar pues A precios Realmente accesibles Pero la buena noticia Aquí es que El precio De la carne Cerdo Se encuentra estable No es así Lili Muy buenos días Con usted Adelante Así es Miriam Exactamente como usted Lo ha dicho Muy buenos días A todos los televidentes Sin antes felicitar Sin antes felicitar a nuestra jefa Karina Interiano Por su natalicio Que Dios Le conceda muchos años De vida Como usted lo ha dicho En la feria del agricultor Puede la gente aprovechar Hoy y mañana Comprar su piernita De cerdo Los precios están estables Y entre las buenas noticias Para las personas Que les gusta comer torrejita Los huevos Bien han bajado de precio Me acompaña Don Julián Banegas Quien coordina la feria Y nos da Estas buenas noticias Que estamos trasladándole A todos los televidentes Buen día Don Julián Buen día Adelante Sí Hoy es buena noticia Para el condomidor Los productos básicos De la canasta Importantes Se siguen manteniendo Con la excepción Del cartón de huevos Que esta semana Hemos bajado dos lempiras Para que nuestra clientela Tenga esa opción A poder comprar Este producto más barato Para las personas Que hacen torrejas Que se necesita bastante huevos Entonces hoy Se van a ahorrar Dos lempiras Por cada cartón Le costaba 78 A partir de esta semana Le cuesta 76 lempiras Del mediano de 70 Pequeño De 65 lempiras Importante Que los productos De temporada Que como el huevo La carne de cerdo Se siguen manteniendo A 50 lempiras La persona puede venir A comprar Su pierna de cerdo Sus costillas Su lomo Y todo le va a costar 50 lempiras Así que No hay inconveniente Hoy Igual que la carne de pollo Que es otro producto De la temporada Le sigue costando 22 lempiras La libra de pollo Sin menudo Y dentro de los otros productos Podemos decirles Que se siguen manejando Estable El caso de los derivados De la leche Que le siguen costando 48 lempiras Del queso de mi seco El queso fresco De 42 La cojada De 44 La mantequilla escurrida De 34 lempiras La mantequilla De 26 lempiras Y el requesón De 24 lempiras También tenemos Que la carne de red La gente que no le gusta El cerdo Puede comprar carne de red Se sigue manteniendo De 65 lempiras De 65 lempiras Del tajo de red La cojada de 55 lempiras Dentro de los demás productos Pues estamos tratando De que se puedan mantener Para este fin de semana La venta es loca En las carnicerías Buscando la piernita de cerdo Don Julián En estos días Sí, porque pareciera Que el cerdo Hoy solo tiene pierna Hoy la gente No anda buscando Muchas costillas Ni muchas otras cosas Solo pierna, ¿verdad? Pero ya los compañeros Están ya listos Para poder Darle a nuestra clientela Lo que realmente necesito Como vemos Aquí las piernas de cerdo Ahí están ya a disposición Y la gente Desde muy temprano Ha estado viniendo a la espera Hoy me sorprendí yo Porque yo venía A las 4 y media de la mañana Y ya estaba lleno de carro Alrededor Eso significa Que la venta Va a ser bastante buena Muchísimas gracias Don Julián Banegas Coordinador de la Feria Del Agricultor y del Artesano Que abren sus puertas Aquí al frente Del Estado Nacional Todos los viernes Y todos los sábados Así que usted aproveche Véngase tempranito Que hay estacionamiento No hay mucho tráfico Compre su pierna de cerdo Aquí están todas las carnicerías El mejor lugar Donde usted puede llevar A precios cómodos Como decía Miriam Exactamente En este momento Pues ya la gente Ya anda Haciendo sus compras Así que aproveche Hoy y mañana Para que cocine Esa cena navideña Y pueda disfrutar En familia Este 24 de diciembre Junto con la García Regresamos a los estudios Existen cosas que fueron creadas Para compartir Y por eso vienen En cantidades grandes Así como Cuanti Que con sus diferentes Presentaciones y sabores Es perfecto para compartir Presenta El Estado del Tiempo Muy buenos días Muy buenos días a todos los que están En sintonía de Canal 6 Les saluda Juli Fernández Y conocemos el reporte del tiempo Para este día Gracias a Cuanti A nivel nacional Bajas temperaturas Para este día Y en la zona centro 21 grados Se reporta con nubes dispersas Para las próximas horas 34 para la zona sur Con cielos despejados Al igual que la zona norte Pero a pesar De que no hay mucha nubosidad La temperatura Desciende cada vez más En estas zonas Del territorio hondureño Para la región occidental Una de las temperaturas Más bajas a nivel nacional Son de 19 grados centígrados Con nubes dispersas Región oriental 27 grados centígrados La máxima para este día Y también se esperan Condiciones de cielo Parcialmente nublado Finalizamos Con la zona insular 24 grados es el reporte Con nubes dispersas Para este día Hasta aquí el reporte del tiempo Les saludo Juli Fernández Recuerden que Cuanti Con sus diferentes Presentaciones y sabores Es perfecto para compartir Existen cosas Que fueron creadas Para compartir Y por eso vienen En cantidades grandes Así como Cuanti Que con sus diferentes Presentaciones y sabores Es perfecto para compartir Y presentó El estado del tiempo Convertir y comprar con los tuyos Te acercan a un carro Último modelo Faltan 10 Para entregar Dos Toyota Prado Dos Toyota Hilux Un Isuzu D-Max Tres Kia Sportage Y dos Toyota Etios En el sorteo final Participas por cada 100 empiras De compras Con tus tarjetas de crédito Y débito Atlántida Si no tienes tu tarjeta Solicítala ya Banco Atlántida Imagina Crie Triunfa Venimos con todos Estamos aquí En San Pedro Sula Donde se trabaja Codo a codo Llegó Don Cantor Llegó Llegó La Arachi Compañía Para el San Pedrano Trabajador Llegó Llegó La Arachi Compañía A San Pedro Sula Llegó Don Cantor Ven a la Arachi Compañía Y encuentra todo de una vez Ahora En San Pedro Sula Con la tienda más grande En cualquier tipo de clima Para cubrir viejos gustos O limpiar hasta el más grande desastre Incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego Y para decirle adiós a las grietas Sabes a quien confiarle el trabajo Porque tu espacio es tu obra Conviértela en arte con la familia de Excel o Látex Galón gratis de la misma línea Al comprar una cubeta o 5 galones De las marcas participantes de la familia Excel Pregúntale a Sherwin William En Grupo Ferraro Es mucho más fácil para ti Estar saludable Ya que estamos donde nos necesitas Y cuando nos necesitas Con salud preventiva Emergencia Consultas médicas Laboratorio Ultrasonido Y rayos secos Con todos los servicios que necesitas Toda esta tecnología Recurso humano Es por una razón Para mantenerte a ti Y a tu familia Saludable Clínica Ferraro Más salud Más calor humano Grupo Ferraro En Credi Rapid Te facilitamos dinero por tu carro En una hora Trae tu vehículo del año 2012 en adelante Cinta Con trámite Sin constancia de trabajo Y sin central de riesgos Requisitos Documentos originales del vehículo Revisión Cédula Licencia RTN Y un recibo de servicios públicos Te atendemos de lunes a viernes En horarios de oficina Y sábados De 8 a 11.30 de la mañana Visítenos en Sandro Sula Barrio Guamilito 7 calles de esta avenida Noroeste Credi Rapid Recuerda Aprobado en 10 minutos Galones de pintura A un lempida Si Escuchaste bien Galones de pintura A un lempida En esta navidad Pinturas americanas Te trae la nueva colección Lancia de los colores navideños Y por la compra de una cubeta De la línea promocional Te llevas hasta 5 galones A un lempida Cada uno Con pinturas americanas Pintas más Con menos dinero Embellece tu casa o negocio En esta navidad Y llévate hasta 5 galones A un lempida Pinturas americanas Rinde más Dura más Queridos amigos de Honduras Les saluda Plácido Domingo Y quiero que me acompañen Este próximo 10 de enero En el estadio de atletismo De la Universidad Autónoma De Honduras Instituto Tecnológico Las Vegas Abre su matrícula Para este periodo 2019 Donde te ofrecemos Ciclo básico técnico Bachillerato En técnico profesional En informática Ciencias y humanidades Administración hotelera Contaduría y finanzas Administración de empresas Y si buscas que tu hijo Sea un experto en inglés Te ofrecemos La escuela bilingüe Light and Vision Con kinder Preparatoria Primaria completa Ciclo básico Bachiller en ciencias y humanidades 100% bilingüe Seguro tienes un mecánico Que conoce tu vehículo Y ese sueño raro Seguro tienes un barbero Que sabe cuál es tu corte perfecto Seguro que tienes un sastre Que conoce muy bien Tus medidas Pero Te atienes al médico De tu familia La salud es lo más importante No la cuides a cualquiera En Por Salud sabemos Cómo escuchar Cuando tu cuerpo te llama Déjanos ser Los administradores De tu salud Por Salud Pasión por la vida Navidad Navidad La mejor época Para abrir nuestro corazón Y decir Gracias La mejor época Para compartir Y regalar Un abrazo sincero Esta Navidad Queremos celebrar Con ustedes Porque es tiempo De amar De disfrutar Con la familia Y amigos La magia De estas fiestas Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea Canal 6 Internacional El verdadero canal Del pueblo sureño Continuamos amigos televidentes Es momento de presentarles A todos ustedes La noticia del día No culpable Se declara Tony Hernández Ante la justicia De Estados Unidos Tras haber sido llevado A Nueva York Bueno Se ha declarado Inocente Ante un juez En una audiencia De aproximadamente 25 minutos Lo culpable Se declaró El ex diputado Hondeño Juan Antonio Hernández De los cargos De narcotráfico Que le imputa La justicia De Estados Unidos Así lo confirmó Su defensa Luego de una audiencia De 25 minutos Ante un juez En la ciudad De Nueva York Hasta donde fue Trasladado Luego de su detención El pasado 23 de noviembre En la ciudad De Miami En una declaración El cuerpo de abogado Del ex congresista Confirmó Que en la audiencia Se estableció Un periodo De seis semanas Para que el gobierno De Estados Unidos Presente las evidencias Sobre este caso Y se estableció Además Una fecha Del próximo año Para la realización De una audiencia De fijación De fianza El ciudadano Juan Antonio Hernández Frente a un juez Ha sostenido Ser inocente De los cargos Que se le imputa La defensa legal Demanda Y vigila La aplicación Correcta De la justicia Al debido proceso Y la garantía De la presunción De inocencia Mientras no sea vencido En juicio Bueno Tony Hernández Hermano del mandatario De la república Juan Orlando Hernández Es considerado Por Estados Unidos Como un narcotraficante De gran escala Que trabajó Con otros Narcotraficantes De Colombia Honduras Y México Para importar Cocaína A esa nación No culpable Se ha declarado Tony Hernández Ante la justicia De Estados Unidos La noticia del día Feliz navegar Feliz navegar Feliz navegar Con mi smartphone Digo al whatsapp A qué veloz Se me fue la foto A qué veloz Se cargó el video A qué veloz Mi internet Te sigo Con mi smartphone Al navegar Llévate tu smartphone 4G LTE Ahora con pantalla Más grande Desde 999 lempiras Y te regalamos Una super recarga Búscalo ya Enciendas Tigo Tigo me llega Y nuestra compañera Paola Cobos Nos cuenta Que 500 ancianos Aquí en la capital De la república Han sido beneficiados Con alimentos Y medicinas A continuación Los detalles Un aproximado De 500 personas Que son de la tercera edad Fueron beneficiadas Por la Secretaría De Intervención Social Al recibir medicamentos Y alimentos De la temporada Hoy son 500 abuelos Que se benefician Con la bolsa de amor Esto es de forma permanente Cada 20 de mes Es su cita En las instalaciones De la vía olímpica Coordinado por la Dirección Nacional De Intervención Social Y es un programa Que patrocina Sepudo Es un programa Adopta a un abuelo Donde se pudo Dice presente Con la bolsa de amor Cada mes La bolsa de amor Varía su contenido Siempre lleva granos Leche Ropa Zapatos Y mensual Les damos Sus medicamentos La mayoría Son medicamentos Para la presión alta Para el azúcar alta La mayoría Son hipertensos Y diabéticos Analgésicos Antiglamatorios Nuestros abuelos Se benefician Y reciben Asistencia médica Algunos en su casa También cuentan Con diferentes beneficios Al formar parte Del programa Adopta a un abuelo Se le donan colchones Se le dona Lo que ellos necesitan Y nosotros Somos un apoyo Para ellos Sepudo Dice presente Cada mes Con la bolsa de amor Para nuestro adulto mayor Este donativo Lleno de alegría Y emoción A los abuelos Y abuelas Que llegaron Por su bolsa de amor Para mí Es bonita Porque nosotros Los de la tercera edad Nos relajamos ¿Verdad? Con esto Olvidamos un poco Los problemas Cotidianos Y nos parece Muy bonita La reunión La ayuda Es muy buena Recuerde que Todo lo que Lo que viene Así Como regalo Pues Es de agradecerlo Pues porque Y yo considero Que yo como cristiana Pues Creo que todo Proviene de Dios Primeramente ¿Verdad? Muy buena Estamos Dándole gracias A Dios ¿Verdad? Porque Nos han tomado En cuenta Como tercera edad ¿Verdad? Y Está Está mejorando Cada día Más Este trabajo Que hacen ¿Verdad? Para Los Los señores De la tercera edad Les agradezco Y les agradezco Muchas bendiciones Para todos Con imágenes ¿Verdad? Los ciudadanos No deberán No deberán presentar Partida de nacimiento Para matricularse Y en el caso De los de primer ingreso El centro educativo Podrá imprimirla En papel ordinario No gastamos transporte Ya es una forma De ahorrarse Tanto como tiempo Y transporte Porque ¿Verdad? No está bueno Eso Porque A veces uno Tiene No hay Cómo hacer Para Para En particular Está muy bien Tenía que madrugar Para ir a hacer fila Me parece Una buena idea Porque si nosotros Los padres de familia Ya no tenemos Ahora el ciudadano No andará Dando vueltas O gastando dinero En trámites Y tiempo Para obtener La partida de nacimiento Gobierno de la República En el diario vivir Nos pasan siempre Cosas inesperadas Pero Lo importante Es que siempre Encontramos Una solución Hey Toño ¿Cómo estás Por la United? Me estoy echando Dele ganas hermano ¿En qué te puedo ayudar? Es que se me reunió El de la mayor De la machín Fíjate ¿Es que me puedes hacer El favor de comprarme Por un nuevo sistema De compras en líneas De americanos Autopartos Ahorita te lo corro Mi hermano Ahora ya puedes Hacer tus pagos En línea Dentro y fuera De dudas Desde tu computadora Tablet o celular Es fácil Cómodo y seguro Americanos Autopart Cada día Innovando para ti Contamos con repuestos Para todas las marcas Reconocidas Visítanos en cualquiera De nuestras agencias San Pedro Sula Y Tegucigalpa Oh Y tú Mi nietecito ¿Qué quieres para Navidad? Si billete quieres Billete tienes Con las tapas doradas De tres litros Que vienen premiadas Con regalos De diez empiras Hasta veinticinco mil Empiras en efectivo Esta Navidad Todos ganan con Pepsi Y tú Mi nietecito ¿Qué quieres para Navidad? Si billete quieres Billete tienes Con las tapas doradas De tres litros Que vienen premiadas Con regalos De diez empiras Hasta veinticinco mil Empiras en efectivo Esta Navidad Todos ganan con Pepsi Cos능os aparelp codes De三 Universidad Co arkadaşlar PoWow De tres litros Que viene De tres litros De tres litros Con se Que viene La Verde De diez El Victoria Gracias por ver el video. Para hacerlo perdemos un poco, pero se ganan cosas mucho más grandes. Definitivamente, si todos compartiéramos lo que tenemos, todo sería mucho mejor. Así como Quanti, que con sus diferentes presentaciones y sabores, es perfecto para compartir. Disfruta tus momentos con Quanti. Llegó la Navidad a Supertienda de Pinturas. Y con este los regalos, los colores, las fiestas navideñas, pero sobre todo los superprecios que siempre te ofrecemos. Las promociones que harán de esta una feliz Navidad. Pinta tu casa con los mejores productos que solo Supertienda de Pinturas te ofrece. Contamos con la línea de pinturas ICO, PRO, HIGH ESTÁNDAR y CORAZA. Además, todos los accesorios y materiales necesarios para cambiar la imagen de tu casa. Supertienda de Pinturas te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y contamos con servicio domicilio gratis dentro del casco urbano de San Pedro Sula. No lo pienses más. En este 2019, matrículate en el Instituto Luis Bográn. La mejor enseñanza para tus hijos. En un ambiente agradable y seguro. Con circuito cerrado, aulas climatizadas, docentes altamente calificados, laboratorio de computación, clases de danza, inglés y biblia. Matrículate en el Centro Educativo Privato Luis Bográn. San Pedro Sula, Choloma y El Porvenir. Navidad y Año Nuevo, temporada de estrenos. Vida la magia de estas temporadas con lo mejor de la moda internacional. Diseños inclusivos en zapatos 100% americano y brasileños. Para que te combines a la perfección. Ahorra tus aguinaldos e invierte haciendo tus compras y la de toda tu familia en zapatos mía. Moda y estilo al alcance de todos. Compra tus estrenos de ropa ahora también con nosotros en la ciudad del Progreso y la entrada Copano. Centro Médico San Ignacio. Emergencia a las 24 horas. Ofrecemos centro pediátrico, adulto y de la mujer. Servicios de laboratorio, servicios de hospitalización, quirófano, electrocardiograma, electroencefalograma, cirugías de todo tipo, monitoreo fetal, embarazadas de 500 lempiras, salacuna, atención pediátrica desde recién nacido hasta los 18 años. Pregunta por nuestro paquete de parto normal o cesaría. Consulta general desde 200 lempiras. Descuentos con órdenes hospitales públicos, centro de salud, escuelas y colegios públicos. Contamos con médicos reconocidos y sus especialidades para una mejor atención. Visítanos y pregunta por nuestros precios especiales. Deja que la Navidad entre en su corazón y dure todo el año. En estas fiestas renace el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se conforme en una maravillosa realidad. Que Dios los bendiga, les conceda alegría, paz, felicidad y sobre todo mucho amor. Y que este año nuevo esté lleno de dicha y prosperidad. Es nuestro más cálido deseo para todos ustedes. ¡Felices fiestas! Volvemos, volvemos. Así es, amigos televidentes. Enlazamos ya con nuestro compañero Román Paz. Nos muestra un hermoso nacimiento también. Bueno, en esta época de Navidad que mucha gente se prepara y hace esos nacimientos tan vistosos. Adelante con usted, Román. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Y qué mejor forma para recibir ya este 24, que estamos a pocos días. A pocas horas de recibir la noche buena. Y es que cerrando esta semana queremos mostrarles lo que es esta tradición de los nacimientos. Y pues estamos ubicados al interior de esta vivienda. Y es que sin duda este nacimiento nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque es uno de los más grandes de aquí, de lo que es el sector de Villanueva Cortés. Y es que sin duda, como dicen, el espíritu navideño de la traición corre entre familias. Y es que más de 20 años tiene que hacer este nacimiento. Juan Diego, si nos comenta. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la visita de Canal 6. Hay muchos recuerdos encontrados con Canal 6. Y gracias por estar en nuestra casa. Realmente es muy difícil y muy raro encontrar nacimientos en toda nuestra Honduras. Pero gracias a Dios, nosotros aquí en nuestra casa, aquí en Villanueva, hemos querido hacer este nacimiento. Y tenemos que estarlo haciendo ya más de 23 años aquí en la ciudad que endulza Honduras, Villanueva Cortés. Pero esta tradición viene desde una tía mía en la ciudad de La Lima, en Oro Verde. Y esa tía se la pasa a mi papá. Y entonces nosotros en San Pedro Sula también hacíamos un nacimiento en la casa de mi padre, en el barrio Barandías. Y a la hora, nosotros ya hemos trasladado aquí en Villanueva lo que es este nacimiento. Y ya son más de 23 años haciéndolo aquí en la ciudad de Villanueva. ¿Hay algún significado grande para ustedes? ¿Hacer el nacimiento o solamente, como dicen algunas personas, solo es poner los pichinguitos y ya estuvo? ¿Hay algún significado grande en esto, Juan Diego? Bueno, primero el significado grande es que hace 2018 años vino a este mundo un niñito, como se aprecia en el pesebre. Entonces, a la hora, la hora, hacer este nacimiento. Primero uno tiene que tener ese tener a ese Cristo dentro de uno. Y a la hora, la hora, tener también para que la gente pueda identificarse, no solamente colocar figuras por colocarlas, sino que primeramente, tener fe en que es un nacimiento cuando uno lo hace, es pensando en cualquier niñito que vino hace mucho tiempo. Y que nos deje ese legado, que nos amáramos los unos a los otros. Por último, ¿qué se quiere transmitir con el nacimiento, Juan Diego? ¿Qué es lo que se quiere transmitir a las demás personas? Bueno, sencillamente transmitir paz, tranquilidad, el amor a los demás. Porque en esta época de Navidad, lo importante es compartir también con aquellas personas que no tienen. Ya el Papa Francisco lo ha dicho, compartamos, no solamente hagamos esto una tradición de comprar ropa, de comprar juguetes, no. Compartamos con el más necesitado en esta época de la Navidad. Bien, muchas gracias, Juan Diego. Y como estamos viendo, pues, un nacimiento bellísimo, algo, pues, grande, grande. Allá estamos viendo el pesebre en la parte de Nieve, aquí estamos viendo, pues, ya parte de lo que es el pueblo, como le podríamos mencionar, ¿verdad? El pueblo de la... Correcto. En este nacimiento que hemos tratado nosotros de hacer es identificarnos con nuestro pueblo. Figura de nacimiento de barro, prácticamente al lado de la hora, es nuestro pueblo que está trabajando. Y en esta parte de Nieve, pues, ¿cómo se celebra en la parte norte de nuestra Navidad? Muchas gracias, Juan Diego. Y que, sin duda, pues, ya estamos a pocos días de esta noche buena y se espera, pues, con estos nacimientos, demostrar al pueblo hondureño, pues, que debemos estar en armonía, en paz, en reconciliación en esta noche buena y, pues, en lo que resta del 2019, en lo que viene este año que esperamos sea un año de bendición, de paz y de prosperidad para cada uno de nosotros como hondureños y para también el pueblo en general. Hola, pues, en cámara, Sector Mengíbar, les informó Román Paz, Noticias. Muchísimas gracias, Román Paz, precioso nacimiento. Bueno, no queremos despedir este espacio noticioso sin felicitar a la licenciada Karina Interiano, que se encuentra de cumpleaños este día, hoy, 21 de diciembre del 2018. Va nuestro saludo, nuestra felicitación, pues, nuestro compañerismo, aquí que trabajamos juntos, en CBC Canal 6, nuestra amistad, bueno, deseándole al Señor, pues, ilumine cada día su día, felicitándola. Una mujer, pues, muy emprendedora, luchadora, guerrera, una mujer que, pues, es de luchas, es de luchas constantes dentro del periodismo, a la cual admiramos, respetamos, la queremos muchísimo. Por supuesto, pues, casi no la tenemos aquí como nuestros compañeros en San Pedro Sula, pero hay un cariño especial para la licenciada Karina Interiano, que hoy está de plágenes, que Dios la bendiga, la colme de muchas bendiciones al lado de sus hijos, de su familia, de sus compañeros, de sus jefes, y de todas las personas que realmente la queremos, tanto en Teucigalpa como en San Pedro Sula. Así que, nuestras felicitaciones, un abrazo a la distancia, y cuando regrese por aquí, por la capital de la República, pues, vamos a celebrar a lo grande. No hay tiempo para más, solo para decirles, muchísimas gracias, los dejamos con el segmento deportivo. Posteriormente, licenciado Juan Carlos Contreras y el foro de seis, pasen bonitos fines de semana. Nos vemos, por supuesto, el próximo lunes, 24 de diciembre, siempre de seis a siete de la mañana. Hasta pronto. El segmento deportivo es presentado gracias a Larachi Compañía. Descubre todo lo que se ofrece Don Castor en Mega Larachi, San Pedro Sula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda José Carlos Enrique. Vamos con la información correspondiente al mundo deportivo. Ayer ya quedó oficializado el calendario de la Liga Nacional, que estará arrancando el 12 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Yanque Rosenthal, con el encuentro entre Maratón y los Lobos de la UPN. Enepa del domingo, a las 2 de la tarde, en el Estadio Juan Ramón Brebel, Jutical, Parolante, Real España. A las 3.30, el Vida lo hará ante el Olimpia, en el Estadio Municipal Seideño. 4 de la tarde, en Puerto Cortés. Platense se estará midiendo al Real de Minas. Y a las mismas horas, se estará cerrando la jornada en el Estadio Nacional, con el encuentro entre Motagua y el Honduras del Progreso. Vámonos al plano internacional, porque ayer fue presentado oficialmente el nuevo jugador del Barcelona, el colombiano Jason Murillo. A continuación, las declaraciones del jugador colombiano. Y recordarle todo lo que le ofrece Don Castor en Megalaraix, San Pedro Sula. Ya saben, yo creo que los sentimientos son grandísimos, muy felices. Es un sueño cumplido. Ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrarle por qué estoy allí. Hace un par de años, ya largos, pasé por aquí a entrenar a Estaba en Las Palmas. Y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local. Y hoy se me cumple suena. Bueno, yo creo que vengo con la intención de ayudar al equipo en lo que pueda. Estar a disposición del cuerpo técnico y yo creo que disfrutar un poco de ese gran club que es el mejor del mundo. Así que, contentísimo y espero que todo salga bien. Bueno, yo soy un jugador rápido, un jugador inteligente, con buen pie y con muchísima agarra que tienen siempre los partidos. Venimos con todos, estamos aquí, en San Pedro Sula, donde se trabaja el codo a codo. Llegó Don Castor, llegó, llegó Larachi Compañía, para el sanpedrano trabajador. Llegó, llegó Larachi Compañía, a San Pedro Sula llegó Don Castor. Venga Larachi Compañía y encuentra todo de una vez, ahora, en San Pedro Sula, con la tienda más grande. El segmento deportivo fue presentado gracias a Larachi Compañía. Descubre todo lo que se ofrece Don Castor en Mega Larachi, San Pedro Sula. Esta Navidad, la grande llena tus bolsillos de mucho dinero fácil y rápido. Un millón y medio de lempiras pueden ser tuyos. Tenemos premios de 100 mil, 50 mil, 25 mil y muchos premios.